Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog, pospartido, en este caso para la jornada número 25 de la Liga Hypermotion, enfrentándose a la Sociedad Deportiva Morevieta y al Racing de Santander, jornada que ganamos 0-1 a la Sociedad Deportiva Morevieta. Iba a tener ocasión en los dos equipos, en la primera parte, tanto como la Sociedad Deportiva Morevieta y el Racing de Santander, jornada que se adelantaría, minuto 21, cometería la falta a favorable el Racing de Santander y transformaría la falta a Dani Fernández. Se acabaría la primera parte y empezaría la segunda parte. Iba a tener ocasión en los dos equipos, tanto como la Sociedad Deportiva Morevieta y el Racing de Santander. Iba a intentar conseguir el gol del empate la Sociedad Deportiva Morevieta, pero tres puntos importantísimos que nos acerca más a la permanencia, al Racing de Santander, a nuestro Racing de Santander. Y así que nada, Sociedad Deportiva Morevieta, 0- Racing de Santander. 1. Suscribiros a mi canal, que la suscripción es totalmente gratis. Seguidme, tanto como en TikTok, en Instagram y en Twitter. Soy unaiper23. Así que hasta el sábado que viene, contra el español.